La creatividad inspirada en data es una oportunidad única que nunca nos había dado antes el mundo de la comunicación. Se hemos dado cuenta que la mayor tendencia hoy en día es cómo hacer menos contenido, pero mucho más de valor. A lo que llamamos el contenido snack válido. Entonces, ¿dónde quiere una empresa estar comunicando? ¿Dónde la gente no está? ¿O dónde está durmiendo? ¿O dónde está conectada? Dónde está conectada. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Por qué sigo un jabón en las redes sociales? ¿Por el olor a mango? No. ¿Por qué sigo una autopista en las redes sociales? ¿Porque me encanta el asfalto? No. Solo sigo estos perfiles si me dan información de valor.